Vamos a continuar amigos, porque miren lo que dicen estas noticias. Juristas explican distintas fórmulas que podría usar el PSOE y SUMAR para no tener que hablar de amnistía. Dice, de igual manera, estamos hablando de que dos días después de que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, se reuniera en Bruselas con el prófugo de la justicia y líder de Junts, Carles Pudemont, llama a Sens, dirigente de SUMAR, está encargado de negociar con el secisionismo. Dejó entrever en una entrevista en A3 Media que la amnistía no es la única fórmula para beneficiar a los políticos independentistas del 1 de octubre y en consecuencia, pues acabar con el conflicto. Sí que es verdad que hay diferentes posibilidades para intentar pasar página, para intentar curar la herida de los hechos ocurridos el 17. Y digamos, tenemos que ir al terreno político, porque nuestra opinión, y eso es lo que estamos de acuerdo con Pudemont, es que ahora es momento para intentar volver al terreno político, asegura Sens. De igual manera, el político de SUMAR subrayó que si Pudemont habló efectivamente de ley de amnistía, pero a mí me parece importante destacar que no descartó otras vías que puedan lograr el mismo efecto, el mismo resultado y que tengan otro nombre. Creo que no nos tenemos que quedar atrapados en el nombre, porque en verdad hay diferentes opciones. Amigos, es que esto ya es el colmo. Van a dar una amnistía, pero no la van a llamar amnistía. Ojo, porque esta gente es capaz de decir hoy ya, mañana Z y luego después. Y lo dicen claramente. No lo llamemos amnistía, pero va a ser una amnistía. ¿Para qué? Para que la sociedad borreguil ni se dé cuenta que ha habido una amnistía y se crea que viven en un mundo feliz. Porque, señor Dalmau, ¿qué otras opciones tienen desde el punto de vista jurídico para hacer esta amnistía? Solo hay una. Vulnerar la ley y vulnerar la Constitución. Hacer otro tipo de leyes, aunque le pongan otro nombre, al final termina el mismo resultado. Bueno, esto es evidente. Lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta la saciedad. El artículo 62 lo especifica clarísimamente desde nuestra Constitución española. Se prohíben los indultos generales. Los indultos tienen que ser particulares. Primero por indulto, porque está penado. El delito que han cometido está penado y tiene que ser indultado. Con lo cual, una amnistía sobre algo que no está penado no se puede realizar, por definición. Repito, primero por definición, porque no ha sido penado todavía. Y cuando sea penado, no puede haber un indulto generalizado porque lo prohibió el artículo 62. Con lo cual, su majestad el rey jamás ratificaría, a propuesta del Consejo de Ministros del Ministerio de Justicia, que es lo que dice el artículo 62 de nuestra Constitución española, jamás podría ratificar ese indulto generalizado. Porque nuestra Carta Magna lo prohíbe. Repito, nuestro artículo 62. Pero es que además la ley prohíbe que el hecho de la amnistía política, que no viene reflejado en nuestras leyes, ni en nuestro Código Penal, ni en nuestras leyes, porque no existe tipificado como delito de amnistía, no existe un delito tipificado para conseguir un delito de amnistía... La Carta Magna está diciendo, están prohibidos los indultos generales. Los indultos generales es menos que la amnistía, o sea, es que es evidente, por pura lógica. Además... Está diciendo que no se admite la amnistía, si no se admite los indultos generales... Por cierto, yo le voy a hacer una pregunta. Esa ley de amnistía que quieren hacer estos señores, lógicamente sería un indulto general, estaría fuera de la Constitución, y aquí entra de nuevo Su Majestad el Rey, porque Su Majestad el Rey tiene prohibido firmar los indultos generales, que sería esta amnistía. ¿Qué pasaría ahí? Es que, lógicamente, por eso decimos que la situación es muy tensa en Zarzuela, porque ven que este hombre sigue, no para, y esto es un auténtico tsunami que viene sobre Zarzuela, a no ser que diga, hasta aquí has llegado usted, váyase a hacer otras cosas y déjenos en paz, porque acaba con el país. ¿Qué va a hacer Su Majestad el Rey cuando se apruebe esa ley de amnistía, que, según han dicho, la tienen preparada para octubre? Bueno, totalmente, esto es evidente. ¿Tendrá que firmarla o no firmarla? Porque, claro, si la firma, ya sí que estaría yo de acuerdo con lo que ha dicho antes de los momentos de centeno. Sí, habría una connivencia directamente con lo que representa y va en contra de lo que yo en este momento voy a expresar. Lo primero que hay que decir que en la amnistía ha habido una, que es la amnistía de 1977, y nos recoge nuestro cuerpo yuris, o sea, nuestra ley y nuestra Constitución española, porque no viene refrendado ningún delito político para que se pueda, por consiguiente, constituir una amnistía política, porque esto no son más que delitos políticos que se están cometiendo contra la nación española y contra los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Pero, dicho esto, el Rey no puede firmar esto, repito, no puede firmar esto, porque el Rey se debe, primero, a la Constitución y a las leyes, al pueblo y a la unidad nacional. La Constitución lo establece perfectísimamente. Antes lo he dicho, nuestro artículo 62, los indultos generales están absolutamente prohibidos. Y el Rey se tiene que mover directamente en el cuerpo jurídico que implica nuestras leyes. Y uno de los principales puntos que implica el cuerpo jurídico de nuestras leyes representa el artículo segundo de nuestra Constitución, que representa la unidad, y, evidentemente, el artículo 14, que representa, evidentemente, que es fundamental para nosotros el principio de soberanía nacional. Y, dicho esto, también representa, el Rey tiene que moverse conforme a nuestras leyes. Y en nuestro Tribunal Constitucional, hay una sentencia de la 459, que fue la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña, o sea, del PROCES, la resolución 459 del 2019 prohibía taxativamente de nuestro Tribunal Supremo, refrendada por nuestro Tribunal Constitucional, prohibía taxativamente la amnistía, y la amnistía generalizada o el indulto generalizado. Y, repito, los indultos son particulares, siempre otorgados por el Rey y a petición del Consejo de Ministros y a petición del Ministro de Justicia. El resto representa que el Rey se alinee directamente con los que quieren dar un golpe de Estado directamente contra la nación y contra los españoles.